Bueno, señoras y señores, las imágenes hablan por sí solos. Estadio River Plate, más de 60.000 personas. Y con ustedes, el representante correntina, con ustedes, yo, señora Ángeles Brites, acá en el Estadio River Plate. Bueno, ¿ves? Nada más y nada menos que Madonna. ¡Vada! ¡Vada!¡ ¡Vada! 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 Voz'' ¡V好了! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!